Por esa linda carita yo vivo enamorado Por esa linda boquita que me tiene embelezado Por esa linda carita yo vivo enamorado Por esa linda boquita que me tiene embelezado Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Por esa linda carita yo vivo enamorado Por esa linda boquita que me tiene embelezado Por esa linda carita yo vivo enamorado Por esa linda boquita que me tiene embelezado Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así ¡Ja, ja! ¡A bucaramanga!